Te he buscado tanto y hoy que te he encontrado sé que no hay nadie más Nunca he sido un santo, debo confesarlo ya con honestidad Fueron tantas horas, tan solo y triste hasta que te vi Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quédate aquí Sí, claro que quiero Solo déjate amar Hola Cristian Pasión, yo ya sé Un océano entero, no me hay pedido llegar ¿Hasta dónde estás? Todo lo que hago, te lo quiero entregar Y cada día más Fueron tantas horas, tan solo y triste hasta que te vi Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quédate aquí Amarme y déjate amar Puedes en mí confiar Dime que estás sintiéndome Y puedes al fin Y puedes al fin Verte en mí Verme en ti Siempre quédate aquí Siempre quédate aquí Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre déjate amar Tú llenas mi vida, tú llenas mi vida, tú llenas mi vida Porque hoy no puedo si te vas Respirar 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 Dime que estás sintiéndome Déjate amar Que no ves Que este amor es mi luz Empezamos este camino Te he buscado tanto Y lo que te he contado Sé Que no me voy Sé